Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestra clase donde vamos a revisar el electivo de química de la PAES rendida ahora en invierno de 2024. Mis alumnos dijeron que era la más fácil que habían visto de las últimas cuatro pruebas. Estoy de acuerdo. ¿Qué creen ustedes? Aquí vamos a ver. Vamos entonces de inmediato con la primera. Al realizar un experimento simple, Antonia se percata que una de las sustancias con las que estaba trabajando corresponde a una sustancia pura, mientras que el resto de ellas son mezclas. Aquí tengo grabado en mi canal las sustancias puras. Recuerden que son los elementos y los compuestos químicos y las otras son las mezclas. Frente a esto decide comunicar el resultado de su investigación a través de representaciones. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la representación de la sustancia pura que identificó Antonia a sustancia pura? Aquí tenemos... Ah, no. Aquí hay una sustancia. Hay otra sustancia. Es una mezcla. ¿Verdad? Hay dos tipos de sustancias. Aquí hay una sola. ¿Verdad? Gris más claro con gris oscuro más pequeño. Ah, esto es una sustancia pura. ¿Verdad? Y aquí no. Pues miren, hay esta sustancia y esta otra. Distintas. Es una mezcla también. Y esta de aquí también es una mezcla, ¿verdad? Con más componentes, claro. Esto se... Interactuando este solito y este solito. No hay duda. Fácil también, ¿no? Bien. Vamos con la 56. Una persona necesita separar una mezcla y para ello cuenta con varios métodos y dentro de ellos decide usar la destilación simple. La destilación. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones presenta el fundamento químico correcto de la destilación simple? Lo tengo grabado aquí en mi canal, métodos de separación de mezclas, donde les doy a conocer, por ejemplo, esta destilación. La destilación se realiza para mezclas en estado líquido. ¿Verdad? Y una, por ejemplo, tiene un punto de ebullición de 80 grados Celsius y la otra de 100 grados Celsius. Si calentamos a 81, este es un termómetro para controlar, a 81 grados Celsius, la sustancia que se separa, que se evapora, es la que tiene el punto de ebullición de 80, ¿verdad? Y aquí se condensa y separamos entonces. Entonces, eso es destilación. Muy fácil también esta pregunta. ¿Consiste en separar dos líquidos basándose en la diferencia de sus temperaturas de ebullición? Exactamente. ¿Consiste en separar un sólido de un líquido? No, no, no. Ahí no se puede destilar el sólido. Evaporación se puede. No. ¿Consiste en separar un sólido de un líquido? No. Basándose en su... No, no, no. Estos son líquidos. En pasar del estado sólido al gaseoso, sublimación no tiene nada que ver aquí, ¿verdad? Fácil también, ¿no? Muy bien. Esa es la letra A entonces. Entonces, 57. Un químico realiza un procedimiento experimental que consiste en medir la temperatura de fusión de la misma cantidad de muestra de seis compuestos. Ah, decía, dice, en medir la temperatura de fusión de seis compuestos. De seis compuestos con diferentes tipos de enlace. Ah, con diferentes tipos de enlaces en diferentes tubos de vidrio. Claro. ¿Cuál de las siguientes preguntas de investigación intenta responder el químico? Ah, en este experimento, chiquillos, dice, lo dice el enunciado. Quiere medir la temperatura de fusión de la misma cantidad de muestra. Diez gramos, diez gramos, diez gramos de todos ellos con diferentes tipos de enlaces. O sea, quiere ver cómo influye el tipo de enlace en la temperatura de fusión, ¿verdad? Eso tiene que ser, pues. Entonces, veamos las alternativas. ¿Cómo se relaciona la temperatura de fusión de los compuestos con los enlaces que ellos poseen? Exactamente. ¿Qué relación hay entre la cantidad de compuestos? No, si me dice aquí, el medir de seis compuestos, un procedimiento experimental que consiste en medir la temperatura de fusión de la misma cantidad. O sea, todo está ahí. ¿Cómo se relaciona la temperatura de fusión del compuesto con el tipo de material del tubo utilizado? No, si eso no es lo que estamos viendo, es el tipo de enlace. ¿Qué relación hay entre la cantidad de compuestos usados y el tipo? Si es la misma, poche. ¿Te fijáis? ¿Cómo la encontraron? Fácil también. Por eso mis alumnos dicen que es la más fácil de los últimos años. Y este año también, pues la más fácil de todas. 58. ¿Cuál de las siguientes opciones clasifica correctamente las acciones descritas como cambio físico y químico? También está aquí en mi canal esto. ¿Doblar un papel? Hay un cambio físico y cortar papel con tijera. También es físico, pues. Entonces, no. La A no. Ambos son físicos. ¿Fundir un trozo de metal? Claro. ¿Tostar pan? Ah, ahí hay cambios químicos. Sí, ahí sí. Muy bien. La letra B. ¿Disolver jugo en polvo en agua? No, es físico. ¿Congelar la carne? Pasa al estado sólido. Cambio físico también. ¿Encender un fósforo? Ah, este es cambio. Químico. O sea, no. No hay duda. ¿Cómo la encontraron también? Bonita, ¿eh? 59. El potasio participa en los impulsos nerviosos. Ayuda a la contracción de los músculos. Ayuda a mantener el ritmo cardíaco. En algunas condiciones forma el guión potasio. Ahí está el guión potasio. Respecto a la formación del guión potasio a partir del átomo neutro. Ah, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? ¿Qué le pasó al potasio? Recuerden que los átomos neutros tienen la misma cantidad de protones, cargas positivas que de electrones. Lo tengo grabado aquí en mi canal también. Bien, entonces, si el potasio queda con carga positiva, es porque pierde un electrón. Claro, pues. Entonces, ¿cede un protón? Exactamente. Pierde una carga negativa y por eso queda positivo. ¿Capta un electrón? No, hubiese quedado negativo. Bonita, ¿eh? Simple también, ¿no? Vamos con la 60. Un estudiante debe comparar las siguientes especies representadas por su profesor con el fin de evaluar similitudes o diferencias entre átomos del mismo elemento. Ah, aquí tenemos de hidrógeno, ¿verdad? Es hidrógeno porque tiene un protón. Aquí lo tengo grabado en mi canal también, los isótopos, isóbaros, isótonos, isoelectrónicos, por si ustedes lo quieren ver. Entonces, lo que cambia aquí es el número másico. Claro, el número másico. ¿Qué fíjais? El protio tiene un protón cero neutrón. ¿Aquí qué es lo que tenemos? Un protón. Por eso su número atómico es uno, es hidrógeno. Más dos neutrones. Y aquí que tenemos un protón más un neutrón, suman dos. Acuérdense que los protones más los neutrones determinan la masa de un elemento, de un átomo. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones es una correcta comparación entre ambas representaciones? ¿Presentan el mismo número de neutrones? No, 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 no. Ahí se ve la diferencia, ¿no? ¿Se diferencian en el número de electrones? No, son los dos neutros. ¿Verdad? Tienen un protón, por eso su número atómico es uno, y un electrón. Son neutros. ¿Presentan igual número de protones? Claro, si son hidrógenos. Todos los átomos de hidrógeno son hidrógeno porque tienen un protón. ¿Verdad? El helio tiene dos, el litro tiene tres, el benilio tiene cuatro, el boro cinco, el carbono seis, etc. ¿Verdad? Ah, eso es. Pues, ¿tienen la misma masa? No, pues se me están diciendo ahí que no. Oye, bonita la prueba, fácil, ¿no? No, 61. No, una profesora presenta al curso los siguientes esquemas de dos átomos neutros. Tres protones y uno, dos, tres electrones. Y el otro nueve protones, nueve electrones. Cinco, siete, nueve. Estos son los del último nivel. Acuérdense, aquí lo tengo grabado en mi canal, enlaces químicos. Tiene un electrón en el último nivel. ¿Verdad? Nivel uno, nivel dos, nivel tres. Un electrón. O sea, del grupo número uno. Y este otro tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, del grupo diecisiete. ¿Está bien? O sea, aquí tenemos un metal. ¿Verdad? Porque el del grupo uno, excepto el hidrógeno, todos son metales. Y acá tenemos un no metal. ¿Está bien? Luego pregunta uno de sus estudiantes por el tipo de enlace que se formará. Les tengo grabado enlace químico con esquemas. Si no es el mismo, muy similares. Para que le echen una mirada. Enlace iónico. Entre un metal y un no metal se forman enlaces iónicos. El da el electrón, ¿verdad? El litio. Y se crea un gas noble. Y este flúor gana un electrón y queda con carga negativa y este positivo. Este aumentó su volumen. Este lo disminuyó. Entonces, el enlace que se forma es un enlace iónico. En el covalente polar se comparten electrones, no metales. Apolar son con el mismo valor de electronegatividad. Iónico. El metálico es entre metales. El flúor no es un metal. ¿Está bien? Échenle una mirada a enlace químico si quiere para que tengo aquí grabado en mi canal también. En una clase se presenta el siguiente esquema que muestra la ubicación de tres elementos en la tabla periódica. El litio. Mira, el mismo que representó recién el denbre. Y el flúor. Con también nueve protones. ¿Verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Estos son los que acaba de representar el denbre. Bueno, y aquí está el potasio. Luego se pide a los estudiantes que presenten una ordenación de estos elementos a partir de la estimación de sus radios atómicos. ¡Ah! La mayoría de las propiedades periódicas de los elementos aumentan en esta dirección. El potencial iónico. La energía de ionización. La electronegatividad. Pero hay tres que aumentan en esta dirección. Ya lo tengo grabado aquí en mi canal, en tabla periódica. ¿Cuáles son? La electropositividad. El radio atómico. Y el carácter metálico. Así que vamos aumentando el radio. Aquí les puse esta diapositiva para que se recuerden de esto. Aumenta el radio en esta dirección. ¿Te fijáis? Por lo tanto, este es el de mayor tamaño y el de menor tamaño. Entonces, veamos la pregunta ahora. ¿Cuál de las siguientes ordenaciones presentadas por los estudiantes es correcta? De estos elementos a partir de la estimación de su radio. De mayor a menor. Ah, el potasio es el mayor. Después el litio. Y después el flúor. Potasio, litio, flúor. Uf, al tiro. ¿Cómo le fue? Fácil también. En mi canal está. 63. Al modelar algunas moléculas orgánicas, Juan se da cuenta de que en estas moléculas existen diferentes enlaces que se relacionan con la hibridación que presentan los átomos de carbono. Al respecto, ¿cuál de las siguientes moléculas presenta hibridación sp3? Ah, aquí lo tengo grabado en mi canal. Un orbital s se mezcla con tres orbitales p originando cuatro orbitales índidos que forman solo enlaces simples. ¿Está bien? Enlaces sigma. Hibridación sp3. Solo enlaces simples. Ah, o sea, esta pues. Esta aquí no porque tiene una hibridación sp2. ¿Verdad? De ese carbono y ese carbono. Así que no. Y aquí una hibridación sp. Y los dos orbitales p que no hibridaron. Vean la clase de hibridación del carbono para entenderlo. Si es que no se acuerdan. Esta es una hibridación sp. Los dos p que quedaron sin hibridar forman enlaces pi. Así que esto también es una hibridación sp2. Así que es fácil también. En mi canal está grabado esto también. 64. Un estudiante se encuentra investigando sobre la longitud de enlace entre átomos. Les tengo grabado la longitud de enlace. Y para ello cuenta con la siguiente estructura de un hidrocarburo que tiene en su estructura enlaces simples, dobles y triples. Muy bien. Y ahí está la numeración de los átomos de carbono. ¿Verdad? En el carbono 12 hay un enlace doble. Entre el 2 y el 3. Y en el 4 y 5 hay un enlace triple. Considerando la numeración de los átomos de carbono con la estructura. Al finalizar su investigación, ¿cuál enlace carbono, carbono debería establecer el estudiante que presenta la menor longitud? La tengo grabado aquí en mi canal. Pues en enlace químico. Y se lo reitero ahí en una clase que le grabé hace años. Esa es la distancia, chiquillos, chiquillas. ¿Ya? Entonces, el estudiante de la menor longitud, el enlace triple. Ahí está más cerquita. O sea, entre el carbono 4 y el carbono 5. ¿Cómo les fue, chiquillos, chiquillas? Fácil también, ¿no? 65. 65. La valina es un compuesto orgánico que participa en el metabolismo de la glucosa y en el mantenimiento de una adecuada función cerebral. Su estructura es la siguiente. Ahí tenemos, entonces, a ver qué dice la pregunta. En relación a la estructura, ¿cuál es la fórmula molecular? Ah, me piden la fórmula molecular. Recuerden que en cada vértice siempre hay un átomo de carbono. ¿Verdad? Y en cada extremo también, tal como se ve aquí. Entonces, tenemos un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos. Entonces, es una, dos, tres, cuatro, más este de ahí, cinco carbonos. Tenemos C5. Siempre el carbono establece cuatro enlaces, ¿verdad? Siempre. Así es que los que no se muestran son los enlaces con hidrógeno. Entonces, aquí tenemos tres hidrógenos. Tres. Ahí está el cuarto enlace de ese carbono. El cuarto enlace de ese carbono. Este tiene un hidrógeno también, porque tiene ocupado tres enlaces, ¿te fijáis? Y un hidrógeno, ¿ya? Y aquí tenemos otros dos hidrógenos, ¿sí? Entonces, aquí hay un hidrógeno. Y aquí en este carbono tiene ocupado un enlace, dos, tres. Aquí hay otro hidrógeno. Aquí este carbono tiene ocupado sus cuatro enlaces, doble con oxígeno, tres, cuatro. Y aquí está el otro hidrógeno. Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, once. O sea, tenemos H11. Un átomo de nitrógeno y dos de oxígeno. Un nitrógeno y dos de oxígeno. Cinco, once, uno, dos. Y buscamos. Cinco, once, uno, dos. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Cómo le fue, chiquillas? Chiquillos, fácil también, ¿no? Les tengo grabado toda química orgánica aquí en mi canal. 66. Las moléculas se pueden representar de diferentes formas. A continuación se presenta un modelo tridimensional de una de ellas, en donde el negro representa al átomo de carbono. Ah, estos son átomos de carbono. El blanco, átomos de hidrógeno. Hidrógeno. Y el gris, oxígeno. ¿Dónde está el gris? Aquí. Ah, y empezamos a ver al tiro, ¿verdad? Tiene un grupo alcohol. Es una molécula. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Está bien. Y aquí hay un grupo también, un átomo de carbono. Estos negritos, ¿verdad? Entonces son un CH, uno, dos, tres. Un CH, tres. Está bien. Tiene un metil. Y ahí está el ciclo hexano. Porque son enlaces simples todos. ¿No es cierto? A ver, entonces para la molécula anterior, ¿cuál de las siguientes representaciones? Ah, es un ciclo hexano. ¿Cierto? Porque tiene seis carbonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y tiene un grupo aquí metil. ¿Para dónde representaron el metil? Ah, el metil está hacia arriba aquí. ¿No es cierto? En el carbono número uno pusieron el metil. Y aquí en el uno está el metil. En el dos, en el tres, en el cuatro. Dos, tres, cuatro. Está el alcohol. El OH. ¿Está bien? Entonces quedaría así. ¿Cuál es para la molécula anterior? ¿Cuál de las siguientes representaciones es correcta para un modelo en dos dimensiones? Ahí está, pues. Son todos enlaces simples. ¿Te fijas ahí? Está con los cuatro enlaces, el carbono. Uno, dos, tres con este hidrógeno. Cuatro con este. Todos tienen sus cuatro enlaces. Uno, dos, tres, cuatro. Son todos enlaces simples. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Está bien? Ya, pues. ¿Eso era todo entonces la letra A? Este no, porque es un cicloalqueno, ¿verdad? Dieno, porque tiene dos enlaces dobles. Este es el benceno. Tiene nada que ver ahí. Y este es un enlace doble. Así que no corresponde. Bonito, ¿no? Fácil, ¿o no? Vamos con la 67. Una colega escribe la siguiente fórmula general para un hidrocarburo. Ah, esto es propio de los alcanos, como se los tengo grabados aquí, ¿verdad? Luego pide a sus estudiantes que nombren ejemplos de compuestos que respondan a dicha fórmula. ¿Cuál de los compuestos propuestos por los estudiantes corresponde a la fórmula? ¿El ciclo? No, ¿verdad? Porque pierden al enlazarse. Aquí hay carbono, 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 ciclo probano y dos hidrógenos. C3, H2, 4, 5, 6 hidrógenos. H6. No, esto es CNH2N, ¿verdad? Y es CNH2N más 2. El ciclohexeno tampoco, tiene menos hidrógenos, pues, porque el ciclohexeno tiene, ciclohexeno, tiene un enlace doble. Así que menos hidrógenos. El propeno tampoco, porque tiene enlace doble. Entonces tiene menos hidrógenos. El propano, ah, claro, ahí está el propano, ¿verdad? Y son hidrógenos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, es un C3. ¿Qué pasó de mí en la vista? Es un C3H8. O sea, el doble, 2N, 2 por 3, 6, más 2, 8. Claro, fórmula de los altanos. Lo tengo grabado, el mismo, CNH2N más 2, aquí en mi canal. Bien, pues, fácil también, ¿no? Bien, sigamos con la 68. En la clase de ciencias, una docente presenta a sus estudiantes el siguiente compuesto orgánico. Ah, aquí está. En referencia a este compuesto y considerando las normas para nombrar alcanos, ¿cuáles son los nombres de las ramificaciones presentes? Ah, mucho cuidado con esto. Lo tengo grabado en mi canal. Ejemplos para no equivocarse. Primera regla. Encontrar la cadena continua de carbonos más larga. Esta es la más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es un nano. ¿Verdad? No está. Cuidado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No es un estano. Entonces, ¿cuáles son los radicales aquí? Metil, etil, metil. En referencia a este compuesto y considerando las normas para nombrar alcanos, ¿cuáles son los nombres de las ramificaciones? Entonces, esta sería un metil, etil, metil, metil y etil. O sea, así de fácil. Cuidado. Les tengo ejemplos como estos. Les cuento también que a mí me pasaba cuando hacía las primeras pruebas de orgánica que trataba de poner un radical y después me daba cuenta que estaba alargando la molécula. Por ejemplo, quería poner un isopropil. No, pues aquí empieza la cadena continua más larga de átomos de carbono. Buena pregunta, señores del DEMB. 69, en una clase de química se está estudiando la estructura de algunas moléculas. El profesor propone el siguiente nombre. Propil ciclohexano. Ah, es un ciclohexano entonces. Y tiene un radical propil. O sea, con un carbono, dos carbonos, tres. ¿Por qué es propil? Este es, pues. Entonces tiene este de aquí, uno, dos, tres. Ah, este es el propil. Ciclohexano. Este no. Este es el benzeno. No es cicloalcano. Es un cicloalqueno. Y este también tiene enlace doble. Y este tiene uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Dipropil. Entonces es este. No hay otra posibilidad. ¿Cómo la encontraron? Fácil, ¿no? 70, en una sala de clases una docente dibuja la siguiente estructura de un compuesto orgánico en la pizarra. Y luego pide a sus estudiantes que la analicen desde el punto de vista de los grupos funcionales. Ah, grupos funcionales. Se los tengo grabados aquí en mi canal. Ah, doble enlace con oxígeno. Sigue para acá con carbono y para acá. ¿Quién es? Cetona, pues. Muy bien. Así lo tengo grabado en mi canal. Y este de aquí, no se van a olvidar ustedes. Dos oxígenos, dos ojos unidos al carbono. ¿Quién es y sigue con carbono? La ester, pollo. Éster. Muy bien. Metil, metil, ¿verdad? En base al compuesto mostrado, ¿qué grupos funcionales tiene la estructura? Ah, eso es todo. ¿Éter y éster? No, no. El éter, acuérdense que es así. Tengo grabado grupos funcionales. Cetona y éster, pues. El alcohol es sovacho, ¿verdad? Bien, pues. Facilita también, ¿o no? Muy bien. Vamos con la 71. En un recipiente adecuado se calientan 249 gramos de sulfato de cobre hidratado. Ah, ahí está el sulfato de cobre hidratado. Hasta que el color azul inicial de la sustancia se torna blanco grisáceo. Color característico del sulfato de cobre anidrio. Ah, sin agua. O sea, le sacamos el agüita aquí, ¿verdad? En un recipiente adecuado se calientan 249 gramos de sulfato de cobre hidratado. O sea, de esto teníamos 249 gramos. Una vez que el recipiente y su contenido se enfrían, se masa obteniendo 159 gramos de sulfato de cobre anidrio sin agua. En base a lo anterior, el procedimiento experimental permite... Ah, si pesaba 249 chiquillas, chiquillos con agua y sin agua pesa 159, ¿qué podemos calcular? La masa de agua, pues. Entonces, el experimento permite calcular la masa de azufre. ¿De dónde sacamos? Si no tiene nada que ver con eso. Establecer si el calentamiento modifica el color de sulfato. Oh, qué ingenuo, ¿no? Determinar la masa de agua en el sulfato de cobre hidratado. No, exactamente. Todo lo que corresponde a la diferencia entre 159 y 249, los 90 gramos corresponden a moléculas de agua. A 5 moléculas de agua. La masa molar del agua es 18 gramos por mol, ¿verdad? Ah, si es que no hay duda. ¿Evaluar si el sulfato de cobre anidrio es estable? No, si no estamos viendo nada de eso. Determinar la temperatura de fusión si no se ha determinado. Fácil, ¿o no? 72. En un laboratorio, un grupo de estudiantes expone una cinta de magnesio a la llama de un mechero. ¿Sí? Observando la emisión de luz y la formación de cenizas blancas. De acuerdo a lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones presenta la ecuación equilibrada? Ah, la ecuación equilibrada. Entonces tenemos la cinta de magnesio. Magnesio. A la llama de un mechero. Observando la emisión de luz y la formación de cenizas. O sea, hay combustión. Se necesita oxígeno, ¿verdad? Está equilibrada, un magnesio, un magnesio, dos oxígenos, uno solo. No. La A no. Dos magnesio. Dos magnesio. Dos oxígenos. Dos oxígenos. En un estado gaseoso. Y esto en estado sol. Ah, es mejor esta. Magnesio. Uno y uno. No. Es oxígeno que reacciona. Es molecular. Fácil también, ¿o no? Muy bien. Vamos con la 73. Florencia se encuentra resolviendo la guía de repaso sobre el número de Avogadro. En uno de los ejercicios se le solicita calcular el número total de átomos de oxígeno que contiene un mol de este cristal de cálcio. Entonces, el número total de átomos de oxígeno en un mol. Ah, esto es un mol. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Aquí hay cuatro por dos. Son ocho átomos. Y seis por una, seis. Ocho más seis, catorce. ¿Verdad? Ah, o sea, la letra D. Facilita esta. ¿O no, chiquillos? Yo tengo aquí en mi canal también este Geometría Portanteo grabada para ustedes. Muy bien. Entonces, esa es la correcta letra D. 74. Una docente presenta la siguiente información a sus estudiantes. 78 gramos de X reaccionan con 51 gramos de Y y se forman 37 gramos de Q más Z. Bueno, Z tiene que ser 78 más 51 son 129 gramos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos 37 gramos. O sea, sabemos al tiro que hay 90, 125, 129. O sea, hay 94 de Z. ¿Está bien? Sabiendo que la masa de X reacciona completamente con la masa de Y y que la masa de Z es de 92 gramos por mol. Ah, justo 92. Y aquí, ¿cuánto es esto? 37, ¿verdad? Y son 129, tiene que ser 92 de estos. Ah, y corresponde justo a su masa mol. O sea, se formó un mol. Un mol de Z. Entonces me dice, ¿qué cantidad máxima de Z se forma? Ah, 0,5. Ah, en mol. Un mol, pues. Mira aquí, bien, el DENRE aquí me da justo su masa molar. 129, ¿verdad? Y 37 más 92 me da 129 también. Ley de conservación de la materia de la oacier, ¿verdad? Y justo corresponde a su masa molar. Un mol, pues. Fácil, buenita pregunta también, ¿eh? Bien, 75. Un grupo de artesanos recibe como regalo una sal de plata. Nitrato de plata. Y desean saber cómo obtener el metal. Para ello acuden a un químico para que les apoye en la obtención de este metal. Y el químico sugiere la siguiente reacción química. Cobre en estado sólido. Más nitrato de plata en estado acuoso. Se forma plata. Ahí está. Y nitrato de cobre. En estado acuoso. Está equilibrado. Cobre con cobre. Uno y uno. Dos platas. Dos platas. Dos nitrógenos. Hay dos nitrógenos. Oxígeno. Tres por dos. Seis. Y aquí tres por dos. Seis. Está balanceada. Basándose en la reacción anterior. Si los artesanos cuentan con 640 gramos de cobre. Ah. Tienen de cobre. Tienen de cobre. Entonces me dicen que tienen 640 gramos de cobre. Masa molar 64. Ah. Son justo 10 moles. 10 moles. Bien. El demro. Me parece bien. Ah. Números bien amigables. Pues si lo que hay que saber es el procedimiento. Muy bien. Y 1690 gramos de nitrato de plata. Masa molar 169. O sea 10 moles también. 10 moles. Ya. ¿Qué masa de plata? Masa molar 107. 107. ¿Qué masa de plata? Masa molar 107. Obtendrán a partir de las masas de reactantes con las que se cuenta. Ah. Ah. Tenemos 10 moles. Y reaccionan. Aquí hay 10 moles. Ah. Me va a sobrar el cobre entonces. ¿Verdad? Porque hay 10 moles. Y aquí un mol de cobre reacciona con 2. Si hay 10. De estos. Se van a formar también 10 de plata. ¿Y cuál es la masa de la plata? 107. Ah. O sea serían 10 moles. O sea. 107 por 10. 1070 gramos. Bonito. ¿Ah? Ahí está pues. 1070 gramos. ¿Está bien chiquillos? Chiquillas. Vamos con la 76. Un grupo de estudiantes se plantea encontrar una fórmula general que relacione la fórmula molecular presente en la siguiente serie de alcoholes. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Metanol? Claro. ¿Etanol? ¿Propanol? ¿Butanol? ¿Pentanol? Ah, ya. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la fórmula general correcta? Correcta. Ah, tenemos un carbono y tenemos cuatro hidrógenos. Cuatro. Y un oxígeno. O sea, si tenemos uno hay que llegar a cuatro. Ah, si esto es Cn, esto sería 2n más 2. Oh. ¿Está bien? Cn, H2n más 2. Ahí está. A ver, tenemos C. Uno, dos, tres, cuatro. C4. Tenemos C4, H, H3, 5, 7, 9, 10. Claro. 2n más 2. Y un átomo de oxígeno. Cn, H2n más 2. Igual que los alcanos. ¿Verdad? Cn, H, Cn, H2n más 2. Ahí está. ¿Viste? Entonces, si tienen dudas, además, podrían representar esto aquí, ¿verdad? Y van a ver que este no le da para el primero al tiro. Así es que fácil también. Los alcanos es Cn, H2n más 2. Como lo vimos en otra pregunta recién. 77. En una clase de química, los y las estudiantes de un curso deben preparar una solución 2 mol por litro. 2 molar de hidróxido de sodio. Masa molar 40. Por eso usamos tanto el hidróxido de sodio, los profesores de química, ¿verdad? Porque es súper amigable su masa molar. ¿Ya? Para utilizarla en un experimento. ¿Cuál de las siguientes preparaciones les asegura obtenerlo solicitado? Ah, debemos tener 2 mol por un litro de solución. 2 molares aquí, ¿verdad? O sea, ¿cuántos gramos serían? Si un mol pesa más a 40, serían 80 gramos en un litro. Y ahí tenemos 2 moles por litro. Disolver 40 gramos de hidróxido de sodio y agregar 1000 ml de agua. No, sería, no sería uno molar, pero esto sería un mol no más. No, no, no. Y aquí tendría un, más de un litro de solución, ¿verdad? Con los 40 gramos de, así que de ninguna manera. 80 gramos de NaOH, claro, en 500 ml. No, no, no. Tendría que ser en 1000 ml. Si no, ahí sería 2 moles en 500. 4 molar sería. Así que no. No, disolver 40 gramos de hidróxido de sodio en agua hasta alcanzar un litro. No, sería uno molar, porque habría un mol no más de NaOH. 40 gramos. 80 gramos de NaOH y agregar agua hasta formar 1000 ml. Exactamente, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo les fue? Bonita pregunta. Pues, bueno, el de... Bien, vamos con la 78. En la etiqueta de un frasco que contiene una solución acuosa formada por un ácido inorgánico de uso industrial usado para limpiar sanitarios, aparece la siguiente descripción. Es un ácido. Desmancha, desinfecta. Ah, y es 37% masa, masa. ¿Qué quiere decir eso? Lo tengo grabado aquí en mi canal. Que tengo 37 gramos de soluto en el porcentaje. Así que es en 100, ¿qué? Gramos. ¿Por qué masa? Gramos de solución. Muy bien. Bueno, y la diferencia, si la solución es de 100 gramos, la diferencia es del solvente. En este caso, 63 gramos, ¿verdad? Considerando la información contenida en un frasco de 200 gramos. Ah, 200 gramos. Ah, en 200 gramos entonces tendremos 74 gramos de soluto. Claro, porque es 37%. ¿Cuál es la masa del solvente? Ah, me preguntan por el solvente. La diferencia es el solvente, pues. ¿Verdad? Si 74 son los gramos, 126 tienen que ser de solvente para que sumado 126, 130, 200. Me dé los 200 gramos. Ah, 126. Ah, cuidado aquí. Es solvente. Pero mira, también da la cantidad de soluto. Por eso hay que leer muy bien siempre. Toda la pregunta. 79. En un laboratorio se realiza el siguiente experimento. Desde una solución acuosa de concentración 2 mol por litro, 2 mol por litro, contenida en un matraz de aforo de 2 litros, se trasladan 20 ml, 50 ml y 100 ml de la solución a 3 matraces de aforo. Matraces, estos serán los matraces, ¿no? De aforo de 100, 150 y 200 ml marcados con X y Z. Ah, estos son los matraces. Luego a cada uno de los matraces se le agrega agua hasta completar su aforo y se determina la concentración en cada uno. Ah, se hacen diluciones. Yo tengo grabado aquí diluciones en mi canal también. Entonces tenemos aquí 0,4 en el matraz X, 0,7 molar y 1 molar. Se ha diluido exactamente al analizar las concentraciones presentadas en la tabla con respecto a la concentración de la solución inicial. ¿Cuál de las siguientes conclusiones es correcta? Ah, no me están pidiendo volumen, nada de eso. La concentración de la solución contenida en el matraz X aumentó al agregarle agua. Pero si lo estamos diluyendo, ¿cómo va a hacer eso? Disminuye, pues, la concentración de la solución contenida en Y aumentó la concentración. No, pues, al agregarle agua disminuye, se diluye. Para aumentar la concentración hay que sacar agua. La concentración de la solución del matraz Y disminuyó del matraz Y disminuyó más que en la solución del matraz X. No, si aquí disminuyó más, a 0,4, de 2 a 0,4. No, tiene que ser la D, entonces. La concentración de la solución contenida en el matraz Z disminuyó al agregarle agua. Claro, la solución contenida en el matraz Z disminuyó al agregarle agua. Claro, pues, eso es así de simple, facilita, ¿no? 80, un estudiante mide la solubilidad del cloruro de potasio en función de la temperatura. Para ello determina la masa máxima disuelto en 100 ml de agua. Ahí está, ¿verdad? Puedes disolver 10, 30, solubilidad 30 gramos por 100 ml de agua. Ahí, claro. Tal como lo tengo aquí en mi canal también, al aumentar la temperatura, en general, para los sólidos, aumenta la solubilidad. Para los gases es al revés, ¿verdad? Muy bien. Claro, de acuerdo a los resultados presentados en el gráfico, ¿qué volumen de agua aproximada se requiere para disolver 60 gramos de KCl a 40 grados Celsius? A 40 grados Celsius. Ah, a 40 grados Celsius, yo puedo disolver 40 gramos, ¿verdad? Gramos de soluto. 40 gramos de soluto puedo disolver en 100 ml de agua. ¿Qué volumen de agua aproximada se requiere para disolver 60? Ah, si 40 se disolven en 100, miren qué amigable el DEMRE. Muy bien. X, pues, 150. Oye, bonito, pues. 150 gramos. Si 40 se disolven en 100, los 20 se disolven en 50 más, pues. 150.000. Bien, ¿eh? ¿Cómo encontrar nuestra prueba? Bien, ¿no? ¿Cierto? Bastante buena, ¿eh? Bien, pues, espero haberme hecho entenderme a niños. Cualquier duda que tenga, con mucho agrado, intentaré aclararla. Y jamás olviden lo que se ha demostrado, ¿no? Podemos aumentar el número de neuronas en nuestro cerebro, en el hipocampo encargado del aprendizaje. Por eso, todos, todos podemos ser queños. Especialmente a usted que es joven, pues. Chao, chao.